amigas y amigos que tal muy buen día amigos al empezar a ver este video que se imaginan que me paso pues si saque el cable de la bujía y se quedo este pedazo pues allí en la bujía puesto muchos de ustedes pues la mayoría ya sabe como reparar un cable de bujía roto esto es mas que nada pues cuando no o no tenemos el dinero para comprar los nuevos o simplemente decimos ah pues bueno pues el carro andaba bien vamos a entregárselo a nuestro cliente bien y le tomo sugerirle que para la próxima pues se compren los cables de bujía nuevos entonces que vamos a ocupar para repararlo pues para empezar lo que voy a hacer le vamos a poner un poco de afloja todo y vamos a ver si a ver si le entra miren mas o menos así va a estar la movidona es que me traigo un desarmador entonces le puse un poco de afloja todo pero como que no quiso muy bien entonces lo vamos a hacer con muchísimo cuidado lo que queremos es pues nuestro cable pues salvarlo otro puñito por aquí y volvemos a meter nuestro desarmador así un desarmador que no vaya a estar muy muy picudo que váyanos a pues a romper nuestro cable miren prácticamente ahí ya soltó entonces aquí lo que estamos haciendo pues prácticamente es un parche es un parche lo que le estamos haciendo a este cable amigas y amigos pero es bueno saberlo porque de repente puede ser que ustedes se pongan a hacer un trabajo y digan y ya la regué eso es normal eso es normal que se lleguen a romper muchas de las veces pues ya están viejitos y pues lo que ocupamos hacer es pues ya sea que lo hagamos rendir entonces como ven aquí mmm no sé se me figura que este cable ya ha sido reparado varias veces y se vuelve a salir se vuelve a salir entonces que podemos hacer en estos casos miren en estos casos si nosotros lo volvemos a meter aquí así pues lo más seguro es que se vuelva a salir pero si lo que queremos es que le dure a nuestro cliente un tiempo más miren aquí voy a usar estas pinzas y voy a tratar de déjenme traigo aquí otras voy a mochar aquí así vamos a ver si nos nos queda bien nuestro cable y aquí así le intento mochar pero está pero bien bien pegado este yo creo o era muy bueno porque miren aquí lo que estoy haciendo es así con las pinzas como ven tiene orificios acá saco este y si no también la otra que podemos hacer es miren y es que se vien lo que no quiero es que se venga tienen así como un alambrito lo que no quiero es que se que se que se venga todo ese alambrito entonces con mucho cuidado pero es que viene viene pero bien pegado prácticamente está como si como si estuviera soldado o traerá algún pegamento no sé si más bien este cable viene como como un tipo de revestimiento entonces con cuidado miren se los voy a ir así entonces a ver si se alcanzará a ver miren a ver si se alcanza a ver ahí entonces esta parte es nuestra parte pues buena ahora pues lógico que no va a entrar allí miren con unas pues con las mismas pinzas lo voy a sujetar así con cuidado de no de no doblarlo con unas pinzas de punta lo que vamos a hacer es vamos a pues abrirla estas están como muy frágiles me voy a traer otras un poco más entonces para uno y para otro entonces recuerden que esto lo que estamos haciendo es simplemente un parche para que el carro o nos ya sea que sea nuestro vehículo o sea de alguien más si de repente este truco no se lo saben pues para que lo tengan pues en su lista entonces ya está aquí nuestro cable entonces ya es tiempo de pues de arreglarlo entonces le vamos a doblar prácticamente aquí pues parte de lo que viene siendo el cable viene siendo este viene siendo el cable el que transmite todo ese voltaje entonces nosotros más o menos vamos a ponerlo un poco más ahí así más o menos miren entonces prácticamente lo que viene siendo lo que es la el cable que les dije va se viene prácticamente hacia la parte de abajo porque si lo pusiernos por aquí pues se saldría entonces más o menos ahí es y con nuestras mismas pinzas pues le vamos a a doblar no va a quedar como nuevo pero pues lo que queremos es que nuestro cliente o si es nuestro carro como les digo pues nos dure otros años más que nos dure otros 10 entonces con las mismas pinzas pues hay que cerrarla es posible es posible que si volvemos a sacar las bujías es posible que se vuelva a tronar es posible por eso aquí en este caso ya sea que sea nuestro carro o sea de alguien más pues ya sea pues para la que viene de decir ah no pues las bujías se las voy a cambiar de aquí a un año de aquí a tantos kilómetros ya con esta reparación va a quedar el cable va a quedar pues prácticamente como si estuviera nuevo entonces ya aquí lo único que estoy haciendo es simplemente irlo jalando irlo jalando suavecito entonces entonces un aproximado nuestro cable entro más o menos ahí así que vendría siendo lo de un cable normal bueno pues como pueden ver fue un pequeño trabajo les digo la mayoría ya lo sabe pudiera ver que alguien haiga por ahí que que no se sepa este truco pero pues así de fácil fue amigas y amigos muchísimas gracias ya se me están acabando las ideas se me están acabando los trucos y tenemos que recurrir a los trucos a los de la vieja escuela amigas y amigos cuídense y nos vemos para la próxima